Yo soy cuya no mi alma, por eso canto Las tonadas y cuecas que quiero tanto Las tonadas y cuecas que quiero tanto Atiéndame mi gata que aquí le brindo Un gato de la tierra, del sol y el vino Yo soy cuya no mi alma, y usted es cuyana Yo soy cuya no mi alma, y usted es cuyana Y con mi amor lo fresco, lindas tonadas Y con mi amor lo fresco, lindas tonadas Un aplauso ahí para la parejita Un aplauso este gatito que por ser viejo Es bueno como el vino cuando es añejo Gracias Fuerte el aplauso Cinco al trío, gracias